Yo lo arranqué por primera mano Despierta la mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me chigan Te quiero, oh, 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 oh Junte mi corazón y el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada en todo me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta a mí Oh, 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 oh Si supieras de verdad que tú eres mi temblador Y que toda esta distancia se machita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Despierta la mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me chigan Que entre tus brazos tu boca me digan Te quiero, oh, 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 oh Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada en todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, 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 oh Si supieras de verdad que tú eres mi temblador Y que toda esta distancia se machita como una flor Si supieras de verdad que tú eres mi temblador Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh